Aumentó a 38 el número de muertos por el desplome de un tramo del puente de la ciudad italiana de Génova. Más de 400 personas fueron evacuadas de los edificios aledaños ante el temor de que se caigan otras partes del viaducto. Según las autoridades, uno de los motivos del colapso fue la falta de mantenimiento.